Espoarte 2015 Esta exposición tiene como propósito resaltar las diversas expresiones de los pueblos y recordar a la comunidad que fortalecer nuestras tradiciones o raíces hacen que nuestra identidad latinoamericana permanezca a través del tiempo y pase de generación en generación. Gracias por ver el video. Cada signo, color, símbolo, pincelada, rostro, paisaje reflejan el pasado y el presente de nuestros recuerdos y cómo crecemos como seres humanos cuando reconocemos en nuestras culturas nuestra diversidad y riqueza de nuestras tradiciones. Soy Mónica Chavarría y recuerden por favor acompañarnos en el Bergen Community College en Hackensack 355 en Main Street el 21 de julio a las 6 de la tarde. Gracias.